Hola, Míster, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Me gustaría que hiciera una valoración del nivel motivacional y futbolístico de su equipo a la tarde de hoy en Pamplona. Con todos los respetos, servidor, le cuesta recordar un espectáculo más triste del vivido hoy. Hace tiempo que no recuerdo yo un partido tan malo como este. Bueno, pues el resumen es que creo que el partido es cierto que en el comienzo ha estado más igualado. No hemos entrado peor que el rival, pero que poco a poco los errores otra vez en campo propio, en inicios, en pases sencillos o incluso, bueno, el primero con el equipo abierto en un pase un poco más forzado para Junus que se ha intentado controlar con el pecho, se le ha ido para atrás y el equipo abierto y ahí ya hemos concedido una ventaja que el rival ha aprovechado para finalizar y conseguir ese primer gol. Posteriormente creo que el equipo ha reaccionado bien, consiguiendo también empatar el partido y posteriormente en otro error también cerca de portería en un pase lateral sin mucha presión pues bueno, hemos concedido otra vez que el rival se pusiera por delante. En esos momentos del partido en los que pues tampoco el rival era superior pues estábamos, hemos concedido errores creo yo que no forzados, no tan presionados como para conceder esa ventaja que ya nos ha pasado, es cierto, en varios de los últimos partidos y más frecuentemente fuera de casa. Después del descanso creo que hemos salido bien que hemos tenido alguna opción ya anteriormente también el palo de Gonzalo, el palo de Kevin la opción de una ocasión bastante clara que nos podía haber metido en ese comienzo de la segunda parte en el partido y bueno, el no hacerlo han venido luego también todos los penaltis creo que nos hemos ido perdiendo fuerza, el rival con el tercer gol pues ya ha conseguido una ventaja que le ha dado pues esa superioridad para incluso y esa fortaleza y esa oportunidad de poder salir a la contra y haber hecho algún gol más. En el equipo creo que a pesar de las dificultades lo ha seguido intentando y no ha podido ser. Es el turno del chiringuito, Alex Silvestre, cuando quieras Alex. Hola mister, buenas noches. Buenas noches. Pues yo le quería mencionar la palabra actitud, no sé si hoy por los dos goles como han sido luego dos penaltis seguidos por mano pero con unas jugadas mal defendidas quizás no sé si ha faltado actitud hoy a los jugadores con respecto a otros partidos porque el Valencia faltan seis jornadas y de momento no tiene asegurada la salvación no sé si tiene que cambiar mucho la actitud para los próximos partidos. Bueno, lo que dices en cuanto a nuestra posición es cierto y la valoración de falta de actitud o no, bueno ya previo al partido ya habíamos hablado sobre eso que cuando me preguntabais que íbamos a necesitar para conseguir un buen resultado en Pamplona os decía que bueno, que harían falta hacer muchas cosas bien pero que lo que seguro que no podía faltar era tener una gran actitud. Bueno, ha habido, yo creo que el partido va marcando, se va marcando por diferentes detalles y que ha habido momentos en los que el equipo no ha sido peor que el rival luego sí, en determinados momentos y con ventajas del rival creo que Osasuna ha hecho méritos para conseguir la victoria y nosotros hemos ido perdiendo fuerza. Yo no diría palabra actitud, yo creo que la actitud de los jugadores siempre es buena en ciertos momentos pues tenemos errores, como he dicho antes no sé por falta de acierto, por falta de qué pero nos están lastrando mucho en los partidos para conseguir mejores resultados. Turno de Valencia Capital Radio, Paco Lloret, cuando quieras Paco. Hola Javier, buenas noches. Buenas noches. Yo quería incidir sobre esto, es que no es normal los goles que le marcan al Valencia son dos en Cádiz, dos el otro día balón parado el Betis, la Real Sociedad Mestalla notamos una descoordinación de movimientos, los dos primeros goles de hoy el fallo de Gallai y luego los dos centrales es que un equipo como el Valencia en la primera división no sé, tanta reiteración en estos fallos tiene una explicación, es un problema de qué si hay alguna respuesta que no lo sé, se lo quería preguntar, gracias. Bueno, estoy... es que no puedo decir más que que estoy de acuerdo un poco con esa apreciación de que estamos cometiendo muchos errores y errores que son impropios de un equipo de esta categoría si supiera el porqué lógicamente lo corregiríamos pero no son errores es decir, el otro día podíamos hablar de dos goles que vienen de dos acciones de balón parado en las que, pues bueno, el rival nos saca en corto, nos mueve a dos luego consiguen conectar con un jugador que está en rechace mete seis al remate, arriesga metiendo ocho jugadores bueno, y ya te hace a ti en una situación que si proteges un poco más la zona de remate desproteges un poco más la zona de rechace y ya podemos entrar a valorar esa situación si hubiera sido mejor defenderla de una manera o de otra el gol de... los goles de balón parado la falta también podemos decir si es necesario desde ahí el tumbar un hombre en barrera o no y si se juega hacia atrás debemos reducir el jugador que sale con Joaquín si necesita continuar la carrera en vez de protegerse hacia atrás porque es un jugador que sale el apoyo y podemos hablar de ciertas correcciones puntuales a mejorar en esas situaciones cerradas de acciones de balón parado en lo que se refiere a otras situaciones pues están siendo muchas parecidas en inicios de juego en inicios de intentar pues bueno no siempre recurrir al balón largo y menos cuando no tenemos igual unas referencias que nos pueden hacer ganar ese tipo de balones y en el intento de buscar alternancia en nuestro juego y salir desde atrás y atraer al rival para luego buscar con jugadores más rápidos pues una... los espacios o buscar alternativas en nuestro juego pues estamos cometiendo errores en inicios pues desde nuestros centrales desde nuestros laterales en pases que en ciertos momentos pues pueden parecer más sencillos que lo que estamos haciendo bueno son errores que... individuales y que tenemos que mejorar y no hay más manera no hay otra manera que yo sepa que la de intentar entrenar coger confianza no perder esa confianza y tratar de mejorarlos individualmente Es el turno de Apunt Media Fermín Rodríguez cuando quieras Fermín Hola mister buenas noches Hola buenas noches Bueno pues como llevamos 31 jornadas y el equipo no mejora en lo defensivo que son ya 47 goles y aparte algunos hasta cómicos ¿no? ¿qué responsabilidad se pone usted? porque al final los equipos son un poco reflejo de sus entrenadores entonces ¿qué tiene este Valencia de Javi Gracia y qué no? Bueno responsabilidad toda soy el entrenador y asumo toda la responsabilidad y tratamos y trato personalmente de pues de que los jugadores pues mejoren individualmente y en algunas cosas pues lo conseguiré y en otras pues no lo conseguiré no es una cosa que dependa solo ni del entrenador ni que dependa solo del trabajo que se haga también hay responsabilidades por parte de los jugadores y creo que pues entre entre todos estamos lógicamente intentando reducir todo ese tipo de errores y minimizar errores porque nos nos están perjudicando o nos están dificultando mucho en nuestras opciones de poder sumar Es el turno de 99.9 Valencia Radio Pepe Lu García cuando quieras Hola Mister ¿qué tal? Buenas noches Incidiendo en la pregunta del compañero el Valencia lleva encajados 47 goles pero yendo más allá de las estadísticas en los 32 partidos que ha disputado tan solo ha conseguido 35 puntos de los 96 posibles lleva sin ganar fuera de casa desde el 10 de enero frente al Valladolid solo dos victorias fuera de casa y desde el último partido que se ganó en Valladolid tan solo ha puntuado dos veces dos empates uno en Bilbao y uno en Betis yo le quiero preguntar a estas alturas de la temporada de quién es la responsabilidad de esto del entrenador de los jugadores se puede ir más allá de la mala planificación del club a día de hoy no sabíamos aún cuál es el objetivo el equipo gracias yo no te vuelvo a decir que yo yo asumo la responsabilidad como realmente si es mía al 100% y trabajo con esa con esa responsabilidad de de asumir y de pensar que toda es mi responsabilidad y de esa manera creo que trato de de dar pues mi mejor versión y y mi mayor capacidad de trabajo a partir de ahí luego pues también entiendo que cada uno pues deberá de asumir la responsabilidad que crea oportuna pero desde luego tampoco me importa mucho lo que piensen los demás sino tratar desde mi posición de de hacer lo mejor posible el trabajo y de y de asumir la responsabilidad que tenga que asumir acabamos con Radio Sport Dani Meroño cuando quieras hola ministro que tal Dani Meroño en directo para Radio Sport Deportes con Julio Insa viendo Twitter viendo también las reacciones de la afición se habla de ridículo de bochorno de lamentable imagen fuera de casa también 34 puntos de casi 96 posibles le pregunto a usted cuando leo escucha ese tipo de comentarios o lo que dice la afición ¿qué es lo que siente? es decir ¿qué explicación le da? ¿cómo reacciona ante ese tipo de críticas? porque la afición está cansada de ver un equipo que no termina de arrancar que pasa toda la temporada y no termina de funcionar ¿cómo reacciona usted ante todo esto? gracias sinceramente no te voy a decir no soy muy dado a leer mucha información trato de dedicarle tiempo a lo que creo que debo de hacer que es intentar trabajar intentar preparar las cosas y lo que diga la afición pues bien dicho está y en este caso pues en una situación tan comprometida y tan delicada como la que estamos pues entiendo que las críticas pues tienen que existir y no hay otra más que la de asumir y tratar de hacer las cosas lo mejor posible poco más puedo decir que la de asumir ¡Gracias!